Beben, campanas de Belen ¿Qué no tiene que ser diciembre para demostrarles cuánto los queremos? Esto es Navidad en verano Navidad en agosto Feliz Navidad Beben y beben y vuelven a beber Felicidades Ven a este niño en la cuna Arre morriquillo, arre muro arre Navidad, Navidad tropical Arre morriquillo, arre muro arre Belen, campanas de Belen El camino que lleva Belen Feliz Navidad Navidad en agosto Feliz Navidad Santa Claus llegó a la ciudad Feliz Navidad Los pastores a Belen Corren festurosos Ropoponpon, Ropoponpon Feliz Navidad Por estas cosas van